Y a esta hora ya está terminando en el Oriente Antioqueño el Giro de Rigo y Frum. Miren qué imagen tan espectacular en Guatapé. La salida, todos con su camiseta rosada. Y Frum participando con su camiseta blanca del equipo Sky. La policía de Antioquia planea un operativo con 1.300 policías que asegura y garantiza la seguridad del evento. Además, entre los colombianos están en Anbernal, Fernando Gaviria, Luis Alberto Herrera, Lucho Herrera, el jardinerito, también estuvo presente. Ahí está Frum con su camiseta blanca del Sky. Aparece Sergio Luis Henao al lado con la camiseta de campeón nacional. La carrera entrega 80 millones de pesos en premios para los tres primeros en cada categoría y los equipos ganadores. Se estima que más de 2.000 participantes.